¿Y sabía usted que en el país existe una réplica a escala del anda del Señor de los Milagros? Se trata de una estructura que recorre en peregrinación, hospitales y colegios en Lima. Su creador tiene una historia muy particular que compartimos en el siguiente informe especial. Mide un metro y pesa 25 kilos. Es el anda del Señor de los Milagros, pero en versión miniatura, única en el país. Esta réplica a escala lleva todos los detalles de su modelo. La orden del sol, el escudo de la ciudad de Lima, los símbolos de los clubes Alianza Lima y Universitario y hasta las joyas que viste el Cristo Moreno en la procesión. Que siempre me ha fascinado todo lo que es en miniatura, crear algo en miniatura. Y las maquetas siempre me llamaban la atención y bueno, la réplica del anda del Señor Milagros no podía ser la excepción. O sea, es la que siempre me llamó la atención y esa es la, se podría decir, mi mayor inspiración. Su creador, Richard Gamarra, nunca estudió arquitectura, ni tenía conocimientos de pintura cuando hizo los lienzos, hace 15 años. Nos cuenta que solo un día amaneció inspirado y comenzó a construir cada pieza a mano y sin moldes, inicialmente de plastilina, papel y cartón, tan solo observando el anda del Cristo Morado cuando iba a la procesión. Siempre me ha fascinado todo lo que es en miniatura, crear algo en miniatura. Y las maquetas siempre me llamaban la atención y bueno, la réplica del anda del Señor Milagros no podía ser la excepción. O sea, es la que siempre me llamó la atención y esa es la, se podría decir, mi mayor inspiración. Conforme pasó el tiempo, en su taller instalado en un espacio de su casa en Carabahillo, fue perfeccionando las piezas de esta réplica que hoy lucen así. La historia de Richard Gamarra no empieza con la réplica a escala del anda del Señor de los Milagros. En 1990, apenas un adolescente elaboró una maqueta de palacio de gobierno, de papel y cartulina, y se la obsejió al presidente de entonces, Alberto Fujimori, quien quedó impresionado con su trabajo. Ahora, la fachada es extraordinaria. Extraordinaria. ¿De qué material es? Cartulina de brazos. ¿Cartulina? Sí, cartulina de brazos. Es a base de lapicero con rumones. Como premio recibió becas de estudio y una bicicleta. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. 27 años después, lo encontramos en la oficina de la cuarta cuadrilla de la hermandad del Señor de los Milagros. Recuerdo que la persona que me contactó, se podría decir que fue una fotógrafa personal del presidente en esa vez. Pero era por mi insistencia, porque yo iba constantemente y ya los de seguridad no me querían ni recibir. Voy otra vez por aquí y esto, pero yo para esto... ¿Iba a palacio? Iba a palacio, llevando las fotos de la maqueta, porque la maqueta la tenía en mi casa. Desde aquí, la réplica a escala del Señor de los Milagros, obra de Richard Gamarra. Emprenderá este lunes 2 de octubre, su primera peregrinación anual a hospitales, colegios y albergues de Lima. Él no le llama procesión al recorrido de su anda por respeto a la procesión del Cristo Moreno. Solo le llama el recorrido de su andita peregrina. Pero esta réplica, como es pequeña, tiene la opción de poder llegar hasta la misma cama del enfermo, ¿no? Por ejemplo, este 2 de octubre tendremos la primera peregrinación que va a ser en el hospital Loaiza, en el área de pediatría, neonatología. Y posteriormente estaremos llegando al colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!